Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado el domingo 20 de octubre después de dar misa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Contrario a lo que se había informado que dos atacantes en motocicleta lo mataron, se comprobó que un solo homicida rodeó el vehículo del prelado, se paró frente a la ventanilla y le disparó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!